Este es el video de la aventura periodística para la cobertura de la final de la Liga de Fútbol de Uchumayo. En Golmeño tomamos el colectivo que nos cobra a los chinos. Cronómetro en mano, llegamos en 25 minutos al estadio de Congata. Así vivimos el partido entre el esporte en cristal y Atlético Juventud. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos de Uchumayo en Imágenes? Sean bienvenidos a través de nuestra señal en Facebook al estadio Segundo Calderón Chávez de Congata para esta gran final, gran final de la Liga Distrital de Fútbol de Uchumayo. Juegan los equipos de Atlético Juventud y Sporting Cristal. Hemos estado ya sobre imágenes revisando las incidencias del compromiso. ¿Cuánto van? ¿Cómo van? ¿Qué tiempo va el esporte? ¿Todo, todo le vamos a contar? No, Juventud, se puede armar la contra, claro que sí. El pase para quién, para nadie, para la defensa. Ahí estaba Luis Gómez, Gómez con el balón, la toca con Víctor Gómez. Y adelante era Jennifer Sarko, finalmente, Jennifer Sarko. La tiene ahora aquí Víctor Gómez con el número 7. Víctor Gómez con el disparo. No se ve que libre la canción, no se ve delante el banderín. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Es fuerte y un estadio. Es fuerte Tristada, apertura el marcador, 34 minutos. un instante que buscaba algunos de mis compañeros pero finalmente me parece que fue un segundo gol si, finalmente la jugada está en defensa pero una jugada bastante piñada de Gómez que remata encuentra un zapato que frena la dirección de la pelota pero el rebote le queda cerriguita para Palomino que hace al centro pero finalmente se le cola a su perro de Atlético Juventus para el 1 a 0 Elguchimayo en imágenes manda el balón Sporting Cristal busca el 2 a 0 lo sigue ganando por la mínima diferencia la tiene Atlético Juventus no puede armar la contra atención le pide dale se equivoca pero le llega el balón para que defina puede definirle pega la cabeza libre del defensor Gómez destacado destacado de este partido Gómez va a terminar el compromiso restan pocos minutos veremos si añade más tiempo Atlético Juventus ha buscado como sea el empate pero no ha tenido la profundidad que quisiera lo ha tenido contra las cuerdas hasta el Sporting Cristal pero no ha logrado darle ese volte que le permita reducir la diferencia empatarlo 1 a 0 lo gana Sporting Cristal Lamargo pone el balón avanza ahora por este verbo en este lado cuadro de Cristal recupera seguro una defensa 1,2,3 hasta 4 lo marca avanza ahora es donde puede venir totalmente solo solo tiene el ataque robo bien pateado bien pateado gol 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 se puede armar la fiesta para la gente de la estación con esta acción queremos que prospera que pasa que sucede toc toc toca la puerta peligro viene el cabezazo el balón no es no queda no queda placer van a poner de manos de manos tiene que jugar lateral no se ve el peligro sigue insistiendo el cuadro de Atlético Juventus quiere ganarnos quiere ser campeón y está demostrando que tiene con quien luchar tiene con quien poner contra las cuerdas el Sporting Cristal y a ver si no es para el Sporting Cristal avanza palomino quiere llevarlo avanza avanza le lleva los conectados la defensa tiene que aguantar pisar y ahora si ya no creo que dé más ya no creo que dé para más la gente ya está reclamando terminó terminó en los presidios instantes Abraham Chirra ha citado el final del compromiso Sporting Cristal 1 Atlético Juventud 1 partidazo partidazo que hemos vivido y Lucho Mayo en imágenes que gran compromiso que ha dado Atlético Juventud ha vendido caro el campeonato a Sporting Cristal con este empate lo ha tenido contra las cuerdas todo el segundo tiempo ha querido ha querido ser campeón y creo que Lucho Mayo tiene dos buenos representantes para lo que será la etapa provincial de la Copa Perú están posando los jugadores de Cristal vamos a sacar vamos a dejar el otro lado vamos ¡Suscríbete al canal!